Marisol Venegas nos va a llevar a un lugar que... No, no, este lugar... Hola, Mari. Me pierden, chico. Hola, chico. Me pierden ahí. ¿Cómo están? No saben... ¿A dónde nos vamos? Y bueno, que te lo cuente. A ver. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, Mari. ¿Cómo estás? Muy bien. Nosotros acá con Polerón y 13 grados. 13 grados. Sí. Sí, 13. Y ella me dijo, yo ya llegué. Aguanto en una reposera tranquilos. Nos vamos a Aruba. Aruba, no. Dios mío, Aruba, no. Dios mío. Yo con... Abrigada, zapatos cerrados. Ya está ahí Fernanda Jiménez esperándonos. Fernanda. A ver. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Ay, no te puedo creer, Fernanda. No sé qué hacer. Me voy a poner los anteojos porque no veo nada con el sol. Yo también. Pasaron un par de lentes para cada uno y nos vamos para allá. Ahora voy a cambiar, les voy a mostrar un poco el panorama que tengo. A ver. A ver, acá estamos en un hotel. Ya hay algo de turismo. No. No, no, no. Pará, pará. Esto no, no, no. Es injusto. No. No nos podés hacer esto, Fernanda, a esta hora. No. Sí. Qué lindo. Miren, miren. Ahora vamos a bajar a la playa, les voy a mostrar. Estamos en la zona de Palm Beach, que es la zona hotelera. Aquí, bueno, tenemos las cadenas internacionales de hoteles más importantes del mundo. Voy a caminar hacia atrás, así les muestro la parte más linda. Ah, yo le voy a poner al director si puede dejar su pantalla así, mirá lo que es esto. No. Bueno, aquí voy a bajar y voy a ir directo a la playa. Esta fue la primera playa que yo conocí cuando llegué hace seis años. Y me parece una belleza del lugar. Tiene todo el glamour también, por eso también quería mostrar. Bueno, todas las playas de Uruguay son preciosas, todas. Cuando hablas de glamour, ¿qué querés decir, de glamour? Acá está toda la zona más top. Esta es la zona hotelera top por excelencia. Marisol, que te queda lindo ese lugar. ¿Cómo te ves ahí caminando? Chicos, es que este lugar no le puede quedar mal a nadie. No, a nadie. Seis años lleva Fernanda y de lusuría garuba, tremendo lo de ella. No, no, no. Es sommelier Fernanda. Y la verdad es que, mirá, se dedica ya a trabajar en una empresa distribuidora de vinos y bebidas espirituosas. Escuchá, Marcela, el trabajo que tiene además y en qué lugar. Bueno, ¿a cuánto el Malbec? Sí, sí, claro. Yo trabajo como distribuidora e importadora de vinos. Bueno, también tenemos marcas de Mendoza, por supuesto. Acá todo el mundo, yo hablo con tanto amor de Mendoza que todo el mundo siempre me dice que lo que más quiere conocer de Argentina es Mendoza. Así que, bueno, siempre extrañando, obviamente, pero bueno, este lugar es maravilloso para vivir. Y aquí, Fernanda, precioso, se ve maravilloso. Tenemos el dato de que en 2019 Mendoza exportó 600.000 dólares en vino. ¿Eso quiere decir que se ve? O sea, ¿o entras a un lugar y encontrás un vino mendocino o es muy de vez en cuando? Está copado, el mercado de Aruba está copado por vinos argentinos, no solamente de los vinos que, bueno, la empresa donde yo trabajo, sino también la competencia, también todas las compañías tienen vinos mendocinos. Bueno, uno puede encontrar algo de salto, pero es básicamente vinos de Mendoza lo que se ve aquí en Aruba. De hecho, a mucha gente no tengo ni qué aclararle dónde está Mendoza porque todo el mundo me dice la tierra del Malbec. Sin dar marcas ni bodegas, en fin, ¿cuánto vale el vino más barato de los que estás distribuyendo de Mendoza? Y tenemos vinos desde 5 dólares en adelante. Ah, bueno. Buen precio. Ah, bueno, accesibles. A ver, Fernanda, poné tus piecitos en el mar que queremos ver la claridad de ese mar que se ve maravilloso. Estoy peli roja, entonces les debo el bronceado caribeño, pero bueno, aquí les muestro mis patitas. No, no seas mala. Un poquito, a ver si podés entrar un poquito más, porque lo que tiene el Caribe y esos lugares, es que, viste lo que es el agua, que es transparente, porque no hay nada, es transparente. Y podés meterte, quizás, que muchos metros y ves tus piecitos. Sí, acá, en esta playa en particular, no se nota tanto, es transparente igual, pero hay otras playas donde te metes, o sea, hasta el hombro y ves todo el cuerpo completo, desde lo transparente que es. Pero lo que yo quería mostrarles, más que nada, bueno, aquí el agua es súper calentita, es un agua que tiene más o menos unos 28 grados centígrados, así que es un agua muy agradable. 28. Justo como me gusta a mí. Y a mí. Y lo que yo quería, pues elegí este lugar básicamente porque este es el área de la zona hotelera, entonces, bueno, aquí tenemos las cadenas internacionales más importantes del mundo, están acá, así que, bueno, no sé si puedo dar nombres, pero aquí están los mejores hoteles. ¿A cuánto una habitación doble o una cuádruple? Ah, mirá, qué buena pregunta me estás haciendo, porque sé que ahora hay promociones por el tema, bueno, de la situación actual, pero sé que en temporada baja una habitación doble está más o menos en 600 dólares la noche. A ver, Marisol, ¿cuánto sería? Vos que sos la contadora del grupo. Bueno, si vas al Blue es un poquito más caro, si tenés que ir al oficial. Sí, igual hay que subirle el 30, así que. Ah, está. No, chicos, el que convierte no se divierte, así que no convierte. Por favor, porque me dijo que tiene el agua ahí, el mar, 28 grados, me quiero ir, no me importa cuánto está el dólar. Le quería preguntar a Fernanda, porque Aruba es de muy poquitos habitantes, en realidad lo que tienen continuamente es una cantidad de turismo impresionante. ¿Cómo fue reencontrarse con esos habitantes en el tiempo que tuvieron las fronteras cerradas? Hoy abiertas solo para Europa y Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? Eran poquitos, Fernanda. Sí, bueno, yo le quiero contar a la gente que acá Aruba no conoce la temporada baja. Si bien hay meses de temporada baja, no es lo mismo que en otras islas. Aquí, como el clima es el mismo todo el año, también es una isla cara. Lo que sí quería saber es que sí, que obviamente para el bolsillo de los argentinos es una isla cara, pero también es muy segura. O sea, comparado con el resto del Caribe, aquí hay una seguridad extrema. No sé, yo siempre le cuento a la gente que, por ejemplo, una vez fui de shopping y me olvidé la bolsa, una bolsa con unas cosas muy lindas que me había comprado. Las dejé en un local de comida rápida que estaba con mi hermana y me acordé a las dos horas porque soy un poco distraída. Volví al local y la bolsa estaba donde la dejé. O sea, aquí nadie se mete a lo ajeno, digamos. En la playa hay que tener cuidado, pero en la playa tampoco te roban, no hay vendedores ambulantes tampoco. O sea, es una isla muy tranquila donde si te querés venir a relajar es el lugar perfecto. A ver, a ver, a ver. ¿A cuánto estaríamos de Mendoza? ¿A cuántos kilómetros? ¿A cuántas horas de vuelo? ¿Cómo tendríamos que hacer para llegar? Y por lo general, para llegar, bueno, es vía Bogotá o vía Panamá. Ahora, por suerte, hay un vuelo directo en Mendoza-Panamá. Así que ese vuelo me ha venido muy bien. La última vez que pude ir a Mendoza, hace casi dos años. Bueno, fue muy bueno porque fueron 12 horas nada más. En otras oportunidades he tenido que, no sé, esperar 24 horas o más. En hacer diferentes escalas. Y bueno, eso lo hace mucho más cómodo y más accesible ahora. Ahí te pedimos si podés mover un poquito el dedo de la cámara para tomar la imagen que estás reflejando ahora. Sí, a ver. Y si no, le voy a mostrar qué es lo que la gente quiere ver, me imagino. Qué bonito. Mari, ¿qué preguntas se te vienen por tu cabeza? No, impresionante. O estás pensando en ya estar metida y qué se te ocurre a vos. No, quería saber si Fernanda se va a seguir quedando allá para que nos reciba cuando decidamos y podamos ir. A todos. Tenemos una gente cuando abran los aeropuertos. Vamos a dar la vuelta al mundo cuando termine la pandemia. Somos muchos, Fernanda. Sí, sí, yo tengo una amiga que salió en este programa hace un par de semanas, Ivana, desde Viena. Ella es una gran amiga mía y yo lo vi desde vivo, desde Aruba, en la entrevista de ella. Y ella siempre me dice que me envidia porque yo vivo en un destino donde todo el mundo quiere venir. Entonces he tenido la suerte de recibir a un montón de amigos de Mendoza. Bueno, anotá tres amigos más y uno que sabe de vinos porque podemos llegar a charlar y te recomendamos los vinos también. ¿Cómo venderlos todos? Sí, de paso se hacen unos pesos. Y ahora es especialista en vino, no te puedo creer. Hay que robar con algo, hay que currar. Bueno, 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 no es para tanto tampoco. Ivana, ¿cómo es la gente ahí? ¿Hay una comunidad de argentinos o no? ¿Has hecho muchas relaciones con gente del lugar? Sí, bueno, aquí la gente me ha recibido muy bien. La gente de Aruba han sido muy, muy amables conmigo, muy buenos. Y bueno, también hay una comunidad de argentinos que me ha ayudado mucho. Apenas llegué, somos más o menos 90 argentinos. Yo soy la única de Mendoza. Me dijeron que eras la única de Mendoza. Sí, sí, soy la única, así que, bueno, acá representando a la provincia con orgullo. Y bueno, sí, lo que quería contarle a la gente, porque Aruba no es solamente playas, sino también, bueno, es una isla que, bueno, tiene dos partes, digamos. La costa oeste, donde están estas playas maravillosas, pero también tiene, en el interior de la isla, tiene muchas vegetaciones. Es una isla semiárida. Entonces, bueno, yo sé que hay, yo le di unas fotos a Marisol para que mostraran el programa, que también en el interior de la isla, tiene una vegetación bastante seca. Hay mucho ruido de viento. Alejate un poquito, alejate un poquito de la costa, Fernanda, porque se va cortando el audio. Ah, bueno, bueno. Voy a ir, voy a ir a necesitar hidratarme con este calor, así que voy a ir al bar. ¿Cuál es el idioma oficial de Aruba? Bueno, la gente en Aruba habla cuatro idiomas. ¿Cuatro? Eso es maravilloso. Sí, hablan cuatro idiomas. ¿Qué idiomas son? El idioma nativo que ellos tienen es el papiamento, que es una mezcla de idiomas. Básicamente tiene un 60% del español, pero también tiene algo de portugués, de inglés, también tiene holandés. Aruba pertenece al reino de los Países Bajos, así que, bueno, los chicos que van a la escuela aprenden, digamos, holandés en la escuela. En la casa se habla papiamento y también como hay una comunidad latina muy grande, también se habla mucho español y obviamente inglés, porque el 80% de los turistas que vienen son de Estados Unidos. Bien. Fernanda, quería saber por último de mi parte qué pasa con los huracanes. ¿Todo bien ahí con el tema? Es suerte que tenemos aquí en Aruba también. Aruba está fuera del sistema, del cinturón de huracanes. Así que siempre que hay huracanes en el Caribe, Aruba está de salva. Solamente hay unas pequeñas tormentas, pero nada grave. En Aruba nunca hay riesgo, hay muy bajo riesgo, prácticamente inexistente riesgo de huracanes. Bueno, no corres... Lamentablemente... Sí, Mari, dale, adelante, por favor. No, decía que lamentablemente, chicos, se nos acaba el tiempo. Si puedes dar vuelta a la cámara y te vemos unos segunditos, Fernanda. Me voy a mostrar ese barcito. Vemos esto rapidito y nos va. Ah, el barcito, por favor. ¿A cuánto el trago? ¿Qué se toma? ¿Mojito? Sí, se toman muchos mojitos. Bueno, yo le había pedido a los chicos de la barra que me hicieran un trago que se llama Aruba Arriba, pero si estamos cortos de tiempo, bueno, lo dejamos para otro día, si quieren. Ay, no está listo, no está listo. Si está listo. Porque yo estoy haciendo programas de otros chicos que han participado en zonas de playa y siempre, bueno, el trago lo elaboraban, digamos, en vivo. Por eso yo le dije al chico que, bueno, si me podía hacer el show para ustedes, pero... Pero si no, bueno, lo dejamos para... Cintia, ¿cuánto tenemos? Va a estar Rod y Cintia acá. ¿Cuánto nos queda en la producción? Nada. Ay, estamos muy complicados con el tiempo, me dicen. No te puedo creer, no te puedo creer. No nos pueden hacer esto. Pero vamos a volver, vamos a volver. No, vamos a volver. Perdimos el audio. Hay que volver, sí, sí, claro, cuando quieran, me avisan. ¿Sabés qué? Volvemos y hacemos un especial de tragos. Ah, me parece perfecto. Sí, me encantó. ¿Te parece? Tres, cuatro tragos distintos. No cortés, nos quedamos por línea privada, si ya no están los nombres de los chicos que vamos a estar en cortito tiempo ahí. Fernanda, tu momento, mandá saludos a la familia, que seguro debe estar atenta a verte. Bueno, quiero saludar a mi familia, a mi hermano, que el viernes tuvo un bebé, así que nos regaló el primer sobrino, estamos muy felices. Y bueno, a mis amigas, a mis tías, a mi abuela, bueno, los quiero mucho, los extraño siempre, y bueno, y ojalá que pueda estar en Mendoza pronto para poder abrazarlos a todos. Muchas gracias también a ustedes por darme esta oportunidad de mostrarles un poco el lugar donde vivo. Y bueno, y cuando quieran, volvemos a repetirlo, porque a mí me encanta estar en contacto siempre con mi querida Mendoza. Gracias, Fernanda, mil gracias. En ese barcito vamos a estar, Fer. Allá vamos. Allá vamos. Somos persona directamente, muy bien. Chau, chau, gracias por la buena onda. Chau, gracias, nos encantó. Chau, Fer. Chau, chau. Somos tres. Mari, nos encantó, divino. Muy bueno. No lo puedo creer. Son varios acá, ¿eh? Nos perdimos el traguito para Marcela Navarro. No, no digan así, chico, no me hagan mala fama, por favor. Mari, nos tenemos que ir. Chau. Chau, chau. Chau, chau, gracias, chau. Excelente, muy lindo, muy lindo.